bueno querida os rambiutics estamos en Monastery en el evento que siempre me olvido vamos a buscarlo locura en Monastery para los eventos y lo que voy a hacer porque yo después no lo veo y no lo noto no tiene tanto protagonismo es a esta que elegimos en el vídeo anterior este arma vamos a ir al armero y le vamos a poner un amuleto que después no tiene mucho protagonismo vamos a ponerle uno azul que me gusta este, el de las sardinas porque si, porque me mola, lo equipamos a ver si hay otro que me guste más por las dudas pero no, de todos los que tengo, el que elegí es ese es ese, aunque podría ser este también pero no, vamos con las, con la latita de sardinas a ver si después yo lo veo en el vídeo, acá jugando no me doy cuenta porque en el vídeo cuando lo vea más tranquilamente ya ha subido lo aprecio, pero es que no aprecio mucho el amuleto y en Battle Royale en tercera persona para qué hablarlo, así que let's go la partida anterior fue la que arrancó en pesada y perdí como una rata porque ya iba 19 a 6 cuando arrancamos a ver si esta que está tardando tanto no me hace poner en una pesada no sería lo que, lo que quiere la comunidad bueno, parece que arrancamos del principio parece que arrancamos del principio es que no veo el amuleto yo al final no veo las sardinitas ahí dando el style al arma no sé, ahí se ve pero muy, muy, muy muy de fondo a ver si la ganamos, es que este mapa, bueno, no lo conozco ojo porque yo ese vídeo que cae mucho en el juego no juego a ningún otro no hay nada la amuleta jugaba en la play eeeh pero yo no ¿de dónde está este arma? vamos a probar de calir ahora ¿de dónde está este arma? vamos a probar de calir ahora ¡ohah! Es muy difícil sobrevivir a esa movida Bueno, vamos más o menos a ello Vale, aquí tengo la que congela, esta es la que nos detiene Ahí me dio el resultado justamente No es buen sitio este porque cuando aparecen tienen una cierta inmunidad Una cierta inmunidad que hace... No es muy importante Como me gusta usar Era obvio... Era obvio vamos a tirar esto vamos a tirar este hay que dar por culo al enemigo mira, mira el arma, pero no se ve bueno, esta vez fue distinta la partida fue más fluida y sobre todo que fue ganada se lo clavó bien al dron cazador bien puesto se dron cazador pero Rambeauty te encabeza la lista de Killers Rambeauty encabeza la lista bueno, estamos ahí en primera línea de Monasterio muchas gracias muchas gracias ahí completamos ya un par de enmiendas de misiones obtuvimos las 20 medallas matamos 10 enemigos con fusiles de asalto quedamos entre los 5 mejores que es el br una vez jugar 3 partidas jugamos 2 de 3 bueno ahí vimos todo bueno, 18 bajas humildes pero fueron 18 así que nos vamos hasta el próximo un próximo Gracias.